Bien, estamos de vuelta, señoras y señores. Ya se fue lluvia, pero todavía se va paso lento así. Y se va tomando fotos. O sea, dice que es tímida. Oye, Miguel, ¿tú le crees que sea tímida lluvia? No, para nada. Mira, estamos diciendo que nos estaba siguiendo Reina Isis y aquí ya contestó Reina Isis. Dice, acepto la revancha. ¿En serio? Sí. ¿No es un seudónimo? No, para nada, es Reina Isis. A ver, ponle pruebas. No vaya a ser alguien que se hace pasar por Reina Isis. No, para nada. Hazle preguntas que solamente ella pueda. contestar. Bueno, luego se las hacemos. Bien, señoras y señores. Más adelante tenemos un festejo especial con el público presente y, por supuesto, con todos ustedes. Otra presencia superestelar en el Consejo Mundial de Lucha Libre llegó y, como es su costumbre, en planos superestelares, siempre, siempre causando polémica, siempre en medio de la tormenta. Recibamos como se merece porque él no podía estar ausente en esta emisión número 100. Él es carístico. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, Julio. ¿Bien tú? Todo bien, gracias a Dios. Estabas muy atento a lo que pasaba de que si cumplían apuesta o no cumplían apuesta o qué. ¿Estabas grabando todo con tu celular? No, no, para nada. Andaba más bien concentrado en lo que me vas a preguntar. ¿Sí? ¿Temeroso también? ¿Tú no vienes nervioso? ¿Tú no estás sudando? No. ¿No? Ni con el frío ni con el calor. ¿Tú te presentarías en bikini o no? Ah, no le tengo miedo a nada. Ajá. Y yo creo que todo es bueno, pero siempre y cuando lo pida la afición. Bueno, realmente, y lo recordamos, Kamaitachi ya se presentó en bikini. Ah, sí, de ahí fue mi ídolo. Desde ahí fue mi ídolo. Para mí no, ¿eh? Me ha costado muy caro ese programa a mí porque a partir de ese momento que lo tuve aquí, que se abrió la bata, yo sigo con el psicólogo. No lo he podido superar. Cierro los ojos y veo a Kamaitachi. Porque te imaginas que eres tú. ¿Y sabes qué desfachatez todavía de Kamaitachi? Cuando se va en su medio español, me dice que si quería yo su bikini autografiado. ¿Y luego? No, pues no, lo rechacé. Yo sí lo hubiera agarrado. ¿Está bien? ¿Sí lo hubieras agarrado? Ahí lo tenemos guardado. ¿Lo quieres? Pásamelo. Bueno, lo vamos a buscar. Y subes un día a luchar así. Ya entrando ya en planos serios, carístico, tienes un compromiso especial para este viernes haciendo un dueto con el cibernético. O sea, yo pienso luego quien programa ese tipo de competiciones es como para llenarles el hígado de piedritas a ustedes, los participantes, ¿no? Mira, es algo muy bueno. Bueno, desde que entró Lucha Libre Lida a la Arena México en combinación del Consejo de Lucha Libre, de verdad, la lucha libre quien no lo quiera ver así está agarrando un boom nuevo. Ayer fuimos el cibernético y yo en contra de Rush y la máscara a la Arena Querétaro y gracias a Dios, gracias al público volvió a atarragar la arena. La vez pasada fui con Místico de Pareja, la arena estaba a reventar, ayer volvimos a reventar la arena. Son cosas muy buenas que la gente nos está pidiendo. Y complementando eso de que la arena estaba hasta el tope, pensar que en algún momento ya los dueños de la arena pensaban ya en derruir la arena porque prácticamente estaba vacía, ¿no? Y lo que sucedió ayer fue notorio. Sí, y ahora con el señor Carlos Maynes en paz, descanse que ya no está, pues ya tenían pensado quitar esa arena, tirarla y demolerla. Entonces, ahora con la lucha libre que está una vez tomando su segundo aire para nosotros o para mí, que la lucha libre está tomando un segundo aire, ahora en compañía de lucha libre, es algo muy padre. La gente tiene la sangre más caliente que nada en ver rudos y técnicos, ¿no? Me ve de pareja en contra del cibernético, en contra de los ingobernables. Los ingobernables son unos luchadores que están de moda ahorita y yo creo que ahora que nosotros nos enfrentamos a ellos, luchadores del consejo, luchadores de lucha libre, luchadores que son de esta misma casa, enfrentan a los ingobernables, es algo muy bueno. Yo creo que la gente quiere ver ese tipo de combinaciones y creo que lo estamos logrando y sobre todo estamos logrando que la gente regrese a las arenas una vez más. Carístico, tú fuiste factor determinante para el último boom que se vivió en la lucha libre. O sea, lo que sucedió con tu personaje anterior como místico fue todo un suceso. Rompiste con ese paradigma, por supuesto, con grandes compañeros, con grandes rivales, todo se conjugó, esa rivalidad con el perrito, con muchas cosas que sucedieron. Rompiste esa barrera de que había mucha gente que pensaba que la lucha libre solamente era para la clase media, hacia abajo, que era un lugar peligroso visitar la Arena México, las diferentes arenas. Vino mucha gente del espectáculo, mucha gente de otras clases sociales y se dieron cuenta de que esto es un deporte verdaderamente espectacular, que es totalmente familiar. ¿Tú crees que con eso que viviste tú, Carístico, se pueda generar un boom nuevamente de la lucha libre mexicana? Mira, nosotros somos profesionales y tenemos que demostrarle al público por qué estamos en las estrellas, por qué somos del agrado del público, por qué el público nos tiene como su luchador favorito, como una superestrella, como un superhéroe, como un ídolo. Tenemos que demostrarle a la gente. Yo creo que para mí, en lo personal, esto es un conjunto. Todos tenemos que demostrar lo que sabemos, el talento que tenemos a Barrio Unrín, para que el público se salga satisfecho con lo que vino a gastar de un boleto. Yo creo que el boom se está logrando una vez más, ¿por qué? Porque todos nos estamos poniendo las pilas, todos estamos demostrando de qué estamos hechos y sobre todo las combinaciones que están haciendo. Yo creo que eso es lo que la gente esperaba, lo que la gente ya quería ver. Ahora que lo están logrando, yo creo que ya nos corresponde hacer nuestro trabajo arriba de un río, pero le corresponde también al público apoyar la lucha libre mexicana, porque ya lo he dicho una y mil veces, la lucha libre mexicana nada más ya es un deporte, ya es una cultura mexicana, la lucha libre ya es una cultura que todo el extranjero cada día más se enfoca más en la lucha libre, cada día más quiere saber de la magia de la máscara, quiere saber más de la magia de la lucha libre, quiere saber más del luchador en lo personal. Yo creo que a nosotros nos corresponde darle eso al público, para que el público esté metido con nosotros y nos siga apoyando y las arenas vuelvan a ser abarrotadas una vez más. Y si carístico lo dices, porque bueno, ha recorrido buena parte del mundo, siempre demostrando ser un excelente luchador profesional y por supuesto, un embajador de la lucha libre mexicana a través de todo el mundo. ¿Qué tenemos Miguel Reducindo? Así es, pues tenemos un gran, gran invitado en esta ocasión y bueno, la pregunta que le hacen primeramente es, ¿te gustaría una lucha de apuestas junto a tu hermano para enfrentar a Rush y Dragon Lee? No, 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 es muy rápido, yo de verdad siempre he admirado a la gente que viene empujando desde abajo, porque pues yo soy de Tepito, yo no tenía nada, poco a poco se fue logrando, le agradezco al último guerrero que está aquí presente, que fue una persona que siempre me apoyó con las tranquilas que me daba, a Berno que me enseñó a luchar, al público que me estuvo apoyando, soy una persona que siempre me gusta respetar a la gente que viene empujando desde abajo, yo creo que para mí Dragon Lee es una persona que ha admirado, he respetado y no nada más a él, a todos, yo creo que sería muy pronto y yo creo que lo único que me interesa más bien es el Rush, yo creo que con Dragon Lee no tengo ningún problema, el problema es contra Rush, no tengo ningún problema contra Místico, Místico ha hecho pareja conmigo, no nada más en la Arena México, también por fuera, hemos llenado las arenas de la gran pareja que formamos y yo creo que para mí ahorita no tengo en mente Dragon Lee, no más tendría yo en mente a la máscara, tendría en mente a Rush o en su momento al rival que fuera y me gustaría tomar una rivalidad con el último guerrero que es un luchador, como dice, de otro nivel, es gente que me ha sacado la casta desde que yo empecé, que gracias a esas tundas que el señor me daba, como Mephisto, Averno, Guerrero, que gracias a ellos yo empecé mi carrera y fue cuando empecé a despuntar, eso a mí me sacaba la casta para poder crecer, yo creo que eso es lo que tiene que buscar Dragon Lee, enfrentar a los grandes para poder ser grande. Miguel, ¿qué tenemos? Una pregunta más, ¿a qué luchadores con los que iniciaste en la Arena México te gustaría volver a enfrentar y no lo has hecho? Pues creo que ya me he enfrentado otra vez a todos y creo que me han demostrado que por algo son las máximas estrellas aquí en la Arena México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que más bien me gustaría enfrentar también a la nueva camada que viene empujando muy fuerte, que de verdad que tienen casta para ser las próximas estrellas de la Arena México. Qué lejos aquel momento ya, parece mentira, carístico, de ese jovencito delgadito, en las primeras luchas, segundas luchas en Perú 77, Astro Boy, ¿recuerdas a tus rivales? Sí, me acuerdo mucho del Vaquerito, me acuerdo mucho del Super Comando, el Super Comando también empezó conmigo, el Artillero. Super Comando nos sigue semana a semana desde Chicago, mándale un saludo. Sí, un cordial saludo, es una persona que siempre entrenó conmigo y que después es un gran rival mío. Yo creo que eso es lo que hablaba de Dragon Lee, que es una persona que viene empujando muy fuerte desde abajo y yo creo que eso es cuando uno goza más cuando se hace una estrella, que viene picando desde abajo y cuando le da una oportunidad se enfrenta a los grandes y los grandes nos enseñan cada vez más para poder llegar al nivel de ellos o poderlos rebasar. Yo creo que para mí el nombre de Astro Boy fue el que marcó con mi pal Doctor Caronte, mi tío Tony Salazar, que son los que siempre se aferraron a que no dejara de entrenar. Yo creo que ese personaje lo tengo muy grabado en mi cabeza. Carístico, desde el principio siempre buenos comentarios, malos comentarios. Lo bueno, pues siempre nos halaga a todos, pero los malos comentarios muchas veces nos lastiman. ¿Ha habido algún juicio que realmente sí te haya herido, sí te haya molestado, sí te haya sacado de concentración de tu trabajo? No, para nada. Soy una persona que le gusta que lo critiquen. Siempre le he dicho, antes de que existieran los ingobernables, con mi personaje anterior, me gustaba que me abucharan, me gritaran, me aplaudieran. Yo creo que siempre fui un ingobernable, yo un revoltoso en la lucha libre. Y yo creo que siempre tomo lo bueno y lo malo lo desecho, pero siempre aprendo de algo malo que me están criticando, porque si me critican es por algo. Y lo que está mal lo tengo que hacer que esté bien hecho, porque si la gente me critica por algo que dejo de hacer y no le parece a ellos, pues tengo que ver qué es lo que estoy haciendo mal para poder agradar al público y sobre todo yo seguir creciendo como luchador profesional. Seguramente, Carístico, este viernes espectacular de Arena México va a vivir otro momento histórico. No podemos imaginar qué suceda con esa alianza con Cibernético. Igual se quedan en la primera ronda porque no congenien. Pero, Carístico, la invitación para todo el público para el viernes espectacular de Arena México. Pues es un torneo que yo me quedé la vez pasada hace tiempo con Averno. Nos quedamos en la cuerda floja. Fue cuando yo me hice rudo. Es un torneo que da mucho de qué hablar. Tantas estrellas, tantos rudas como técnicas. Yo creo que tengo que confiar en todos. Yo sé que hay veces que te voltean, te dan la espalda, pero siempre tienes que tener la mente positiva, siempre tienes que tener la mente abierta hacia tu trabajo, ser profesional. Ya lo vi ahorita con Mephisto y Místico que lo están logrando. ¿Por qué no hacerlo también nosotros? Sería algo fenomenal. Enfrentar Cibernético y un servidor para Místico y Mephisto. Sé que es muy difícil porque tengo rivales muy fuertes, como Último Guerrero, Gran Guerrero, Atlantis, que viene de pareja de Gran Guerrero. Vienen mucha gente que de verdad todos queremos ganar y yo creo que la gente tiene que estar al pendiente de lo que va a pasar este viernes porque todos vamos a hacer lo que sea por ganar. Yo sé que tenemos gente más a experimentar en ese tipo de torneos, pero no tiene que venir preparado a todo este próximo viernes. Esta emisión, como ya de todo el mundo es sabido, es de festejo 100 programas de CMLL Informa. Y es más, son 100 programas, estás diciendo, ¿no? Sí. Fíjate que en lo personal yo y Lucha Libre Elite nos vamos a ver atentos hacia el público. A eso iba, a eso iba porque siempre Carístico ha sido una persona generosa y bueno, por parte de Elite tiene un regalo muy especial, pero también por parte muy personal de Carístico. Sí o no, Miguel Reducindo. No te escucho, Miguel. No, 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 ahí, ahí me tienen, ahí me tienen. Es un regalo muy especial. Ya también hay que recordar que ya habíamos regalado una máscara de Carístico, se la ganó nuestro amigo Luis Gerardo Gutiérrez de Gómez Palacio, Durango. No tardará mucho tiempo para que se le enviemos, pero hoy tenemos otro regalo muy especial, ¿no es así? Julio. Adelántanos, adelántanos Carístico. El primer regalo, el personal. Bueno, pero eso sí no traigo pastelitos mayas, ¿eh? ¿No? ¿Qué traes? No, no, yo no me ando con tonterías. ¿No? No, 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 no. ¿Le estás diciendo tonto a Miguel? El pastelito. Ya anda de llevado, ya anda de llevado. La gente, ya ves, la gente no te quiere. Eres calientito, ¿eh, Miguel? Sí, ya vi. Calientito. ¿Qué tenemos de regalo? Mira, yo creo que para mí siempre ha sido un honor que el público se ponga una máscara mía, se ponga una gorra con mi nombre. Yo creo que cualquier luchadón se halaga todo eso, que el público nos siga día a día, que traiga algo muy personal de nosotros. Yo creo que para mí sería un honor una vez más regalar una máscara profesional que usé aquí en la Arena México. Una máscara profesional y va a ser exclusivamente para el público que está aquí presente. Esta afición que nos ha seguido durante varias semanas. ¿La mecánica, Miguel? Pues una pregunta muy sencilla. ¿En bikini? No, no, para nada. Una pregunta muy sencilla para ver si son realmente fans de Carístico. La primera persona que llegue contigo, Julio, y que te diga la fecha en que reapareció en Viernes Espectacular en la Arena México. La fecha en la que apareció en un Viernes Espectacular de Arena México y se lleva la capucha de Carístico. A ver, que llegue con Julio. El primero que llegue con Julio. Tú te sabes toda la fecha. A ver si tiene la respuesta correcta. A ver, ya llegó, ya llegó primero. Rodeado, rodeado, rodeado. Primero nuestro amigo de negro. A ver si tiene la respuesta correcta. ¿Le prestas tu micro carístico, por favor? ¿Le apareciste el 18 de octubre cuando saliste con capucha? Bueno, como nada. Mal. No. El que sigue. No. ¿No? No. A ver, el que sigue. Viernes 9 de octubre. ¿Viernes qué? Oye, ¿desde dónde vienes corriendo? No, pues te quitaste esa condición física. ¿Qué onda? ¿Viernes 9 de octubre? No. A ver, nuestro amigo de negro. A ver. A ver. A ver, pues ya hagan aquí su programa. A ver, que nos diga la fecha. A ver, Miguel, pero ¿qué estás pidiendo? El día que me presenté. El día que reapareciste. O el día que reaparecí. Que reapareciste. Programado en la Arena México. Ah, no, es que yo estaba en el video cuando reaparecí. Ajá, en Viernes Espectacular de Arena México. Ya luchando. Ya luchando. Ya luchando. ¿Cuándo apareció luchando yacarístico en Viernes Espectacular de Arena México? Nadie. ¿Quién? Voy a tener que ganar yo entonces, ¿no? No, Miguel. No, no, no. No, no. Entonces, ¿quién? 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 A ver, ahí un valiente nuevamente levantando la mano. ¿Tiene la fecha? ¿Viernes? Es que... ¿Quién dijo eso? A ver, que se pare... Fue en Viernes y fue en la Arena México. Ah, bien. ¡Ey! Ajá. ¿Quién vino cuando reaparecí o reunión cuando reaparecí hacia la Arena México? De hecho, este... Yo te mandé a tu página y a tu página del video. En Viernes Espectacular. No, no, no. Viernes Espectacular. La pregunta es en Viernes Espectacular. Viernes Espectacular de Arena México. Y de hecho, yo te conocí a ti cuando diste una función en el gimnasio G3, en la delegación Álvaro Obregón, donde te asustaste a todos. No, 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 no. Oye, te sabe todo. Te sabe todo. A ver, última oportunidad. ¿A qué hora te acuestas o qué? ¿Nadie? A ver. A ver. Fue el viernes 8 de enero. ¿Eh? Fue el viernes 8 de enero. No. No. A ver. A ver, pues ya, ya. ¿Nadie? ¿Quién? Viernes 30 de octubre. Nadie. ¿Quién da más? Allá atrás, ¿alguien sabe la respuesta? A ver qué pase. Allá atrás. Nuestra amiga se sabe la respuesta. Que pase, por favor, al frente. Ya me lo está soplando aquí, carístico. ¿El 25 de enero? No. ¿25 de enero? No. ¡No! A ver, a ver. ¿25 de octubre? ¡25 de octubre! ¡Tampoco! ¡Tampoco! A ver. De tu ronco pecho. ¿18 de diciembre? ¡18 de diciembre! ¡Efectivamente! Estoy diciendo que del 2004. ¡18 de diciembre! ¡Y del 2004 no! ¡18 de diciembre de 2015, efectivamente, fue cuando se presentó nuevamente en un Viernes Espectacular de Arena México! Oye, viene a punto del colapso nuestro amigo, ¿eh? Ya hasta sabe dónde colocarse y todo. Oye, ¿ya tienes experiencia tú? No, nada más siguiendo las transmisiones en vivo, nada más. Sí, ok. Entonces, fue viernes 18 de diciembre. ¿Qué, ya se va, carístico o qué? Sí, ya no la voy a regalar. Ah, bueno. A ver, venga para acá porque también, bueno, la máscara que tiene en sus manos es que trae doble máscara. Esta es la que se va a ir a la Comarca Lagunera, Miguel. Así es, es de nuestro amigo Luis Gerardo Gutiérrez Rojas, que se la va a firmar en este momento y después se la haremos llegar. Esta es la máscara, Luis Gerardo. Así es. Luis Gerardo, que se va a ir directamente a la Comarca Lagunera. Si no te la mandan por mensajería, Miguel Reducindo se compromete a llevártela, aunque sea en camión, y te la va a firmar en estos momentos, carístico. Y la otra máscara, esta máscara, carístico, es la que se va a llevar, ¿me repites tu nombre? Ángel. 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 ¿18 de diciembre? De 2015. De 2015. Y nada más. Estás a punto de las lágrimas. Casi, casi. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Emocionado? Muy emocionado. ¿Valió la pena esperar el programa? Valió la pena estar participando. ¿Sí? ¿Y valió la pena estar ahí hora y media en la lluvia? Sí, también. Valió la pena estar formado. Ya que tienes aquí a carístico, ¿qué le quieres decir? No, pues que es un gran honor conocerte. Gracias. Desde niño crecí viendo tus luchas, en especial disfruté mucho la rivalidad con Volador Junior. Y pues bueno, es un gusto que estés de nuevo aquí en el CMLL. No, muchas gracias. Felicidades por la máscara y gracias por seguir mi carrera. Y yo creo que para nosotros es un honor, o en lo personal para mí es un honor que te lleves algo que yo porté, que usé aquí en Arena México y lo hago con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. A ver, huélela, ¿sí es original? Sí, huele al luchador. La compré aquí afuera. Huele a carístico. Huele al luchador, bien. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Y bueno, ya lo decía, ahorita vas a firmar esta carístico. Ya lo decía carístico, tiene otro regalo muy especial para el público aquí presente en esta emisión número 100. Carístico. Mira, yo creo que Lucha Libre es muy generosa, al igual que tu servidor, y yo los quiero invitar a que se quedan a la función. ¿Cortesía? ¿Cortesía de carístico? Sí, no nada más mía, de Lucha Libre también. ¿Ah, sí? Para mí va a ser un honor y para Lucha Libre va a ser un honor que se queden a la función de hoy. Oye, pero la mayoría del público, por lo que estaba oyendo, tienen compromiso y no van a poder quedarse, ¿ah? Bueno, bueno, los que tengan un compromiso, este, se pueden ir y les vamos a regalar boletos para que vengan la próxima semana. ¿Quién se queda? ¿Qué les parece? ¿Se quedan? ¿A la función de la Arena México? ¿Estamos de acuerdo? Ahí vemos a la promoción atrás, así como diciendo, ay, carístico, ay, ay, ay. Eso los pagas tú de tu bolsa. Ahí está la señora Rosy, ella los va a atender, nos va a ayudar para que les den el acceso ahorita a la arena aquí, para que vean la función de Azteca. Va a ser un honor que se queden con nosotros y no nada más yo se los regalo. Yo se los regalo de corazón, pero es patrocinado también por Lucha Libre Elite. Ahí está, cortesía de carísticos, señoras y señores. Así que van a tener una tarde completamente luchística. Ya cuando finalicemos esta emisión, ya se ponen de acuerdo con la gente de la promoción de Elite y van a tener ya sus boletos. Es que recuerden que yo soy Elite. Todos son Elite. Yo soy Elite. A ver, ese sí cumple, ¿no es por qué? Por lo que tuvimos en el bloque anterior, ¿verdad? Sí. Pues ya, de una vez ahorita, ¿no? No, Lluvia, porque Lluvia sigue con nosotros. Bien, procede entonces de que carístico... Espérame. ¿Qué? Y todavía le quiero regalar una máscara a la gente de fueras. Que no se quede con las ganas. Oye, qué generosidad, ¿eh? A ver. Es que yo soy luchador Elite. Ajá. Tengo que demostrar a la gente que no hay pequeñeces. No hay pequeñeces. Bien. Porque si yo soy Elite, todos somos Elite. Yo ahorita te voy a pedir unas cosas también, a ver si me regalas. ¿Sí? Ok. A ver, a ver, Miguel. Una dinámica. ¿Qué reglas pones? Porque tú eres el de las reglas. No sé si les parece que para la gente que nos sigue, terminando la función de Lucha Libre Elite, mandamos las preguntas vía Facebook y ahí los vamos a elegir quién se va a llevar esa máscara hasta su hogar. Esta máscara es la que está regalando Carístico, pero para que se vaya hacia nuestros amigos que nos están siguiendo desde sus casas donde se encuentren. ¿Bien? Así es. Miguel Reducindo se compromete entonces a hacer la dinámica. Hoy por la noche publicamos las preguntas para que las respondan. Es como llegues a casa. Sí, como sea. Ahí las publicamos. Bien. ¿Falta la firma? Nada más no te la vayas a quedar, por favor. A ver, la firma. ¿Y con qué firmamos? Ya vengo preparado. A ver. Ah, ya. Ah, también venías preparado. Oye, eres un estuche de monerías, ¿eh? Un poco. Se llama. ¿Soy qué? ¿Viste? Tú tienes que ser Elite. Ah, sí, también. Te voy a dar un traje para que digas. ¿Me vas a invitar también a ver la función? Oye, porque nada más las veo otra vez en la televisión. Te vamos a invitar. No me dejan entrar en la puerta. Te vamos a invitar hoy. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, que conste. A ver, la firma es… ¿Para quién es? Luis Gerardo. Con bonita letra, ¿eh? Luis Gerardo Gutiérrez. Luis Gerardo Gutiérrez Rojas. Gutiérrez Rojas. Si hay lo que tú le quieras poner, con afecto, con admiración, te quiero, lo que tú quieras ponerle. Besos. Lo que tú quieras. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Yo vengo a hablar de lucha. Yo vengo a hablar de lucha. Ajá. ¿Quién está hablando de lucha? No me cotorrees. No, no, yo no te estoy cotorreando, jamás de los jamáses. ¿Quién quiere un autógrafo? Sí. Aquí está la firma. Pues va a dar autógrafos al final. ¿Ok? ¿Sí? Y lo que caracteriza también a Carístico es que aunque no traigan una libreta, aunque no traigan un papel, él firma en cualquier parte del cuerpo, ¿sí o no? En todo. En todo. En lo que quieras. En donde caiga la firma. Exacto. Bien, señoras y señores. Nada más díganme ni yo escribo. Bien, señoras y señores. La presencia superestelar de Carístico en esta emisión número 100 de CMLL Informa. Vamos a ver lo que sucedió, aunque la mayoría de la gente ya sabe lo que sucedió el pasado lunes en la Arena Puebla, que también tuvimos relevos increíbles, estos en relevos australianos. El lunes estás en Puebla también, ¿no? Conce que cumplo, ¿eh? Sí, ¿no? Tú sí estás... Como que son pedradas ya. ¿Para quién son las pedradas? No, no. Se me quedan viendo muy feo por allá, entonces digo yo, sí cumplí. Sí cumplí, Carístico. Señoras y señores, vamos a los relevos australianos en lo que sucedió en la Arena Puebla.